Venga, va, lo peor es que creo que no estaba grabando y yo quería grabarlo Dios, espérame ahí, por favor Te espero donde la electricidad, que yo y la electricidad somos amigos ¿No tengo algún arma en plan, para girar? Con el bate no giro, ¿verdad que no? Mira, 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 tío, voy a tomar hostia Bueno, aquí en la finura esta, como que no Te veo más fuera de eso que dentro de nada, chaval Filósofo, 2017 4K Baila de plata, ¿no? Uy, encache Soy gilipollas, mi personaje es mongolo, tío Mi personaje es mongolo Oye, pero ¿cómo cojones se supone que tengo que pasar al lado de eso? Sin que me lo trocute Venga, hombre, que te estoy esperando Sí, sí, dame el power de Vodafone Power to you You believe you can fly Como tu wifi Jaja Date todo lo tuyo Yo tengo fibra Bueno Será pa' cagar, porque madre mía ¿Cómo te va a decir la NAD? No, pero la NAD no tiene nada que ver con la velocidad de conexión Tiene que ver con que estás fuera de esa plataforma, madre mía Sí, sí, la verdad es que sí La verdad, lo veía hasta yo, ¿eh? Que estaba fuera Estaba todo putamente fuera O sea, tenían los dos putos pies en el aire, chaval A ver, con cuidado Sí, sí, sí Que lo estaba viendo hasta yo A ver Venga, ahora a apostar por ti Yo apuesto ¿A qué pasa? No, no, no apuesto por nadie No apuesto por nadie No apuesto No apuesto Tranquilo Me he colado en quien era el autobús No problemo Perdo mi dinero, pierdo mi dinero Yo por ti no apuesto Ha muerto Ha muerto Ha muerto Ha muerto, madre mía La sambita que te has marcado, hijo mío Me he marcado un calamar, tú Uh A ver, suavemente Me cago en todo eso de mente Es un puta madre Me ha mandado a Nardia Me ha mandado a Nardia Digo yo A ver, suavemente Paso suavemente Y me manda a tomar por culo, tío Me manda a tomar por culo Espérame, espérame Va, va, suavemente Hostia, puta Tío Yo voy a llegar a una zona segura Y ya te espero, ¿vale? ¿Dónde coño estás? Aquí arriba Con el cuchillo Hay una zona en la que pueda verte En la electricidad En las dos Aquí, aquí Uy, de puta madre A ver, si mi personaje Le apetece subirse hoy ¿Sabes? No Porque ahora se está Bueno, a lo mejor no te espero Porque esto es difícil de huevos Que me puto esperes Yo te he esperado a ti Ya me lo hubiera pasado Sí, sí Despacito, ¿no? ¿Qué haces? ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Mi personaje es un normal, tío ¿Por qué lo tengo en seguido Y empiezo a correr? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡He estado! ¡He estado! ¡No! ¡Y me caí encima! He estado A medio maldito centímetro De caerme Le he estado dando la X Todo el rato Todo el rato en plan ¡Hostia, corre! ¡Corre, corre pedazo de mierda! Y cuando se ha puesto a correr A correr Pues ya no necesitaba que corriera Y pues ya está Oye, ¿me quieres dejar en paz? ¿Qué dijimos de matar? Tengo lo de la racha de derrotas ¡Ay! ¿Quieres que yo también lo tenga? Muchas gracias ¡Ah! ¿Lo tienes ahora? Sí Mátame ¡No iba a hacer otra! ¡Pelea navaja! ¡Pelea navaja! Ven pa' acá ¡Va! ¡Abate, abate! ¡Hostia! ¡Esa no me lo esperaba! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Me cago en la puta! ¡Ahí va! ¡Vené un mantecao, hijo! Desde el arnia te he metido Sí, sí Mayor comandazo Que el del Modern Warfare, tío En Modern Warfare no tenías un cuchillo Tenías una katana Que lo has visto muy difícil para ti, ¿no? ¡Me retiro! ¡Me retiro, joder! Se acaba de tirar el gilipollas Oye, pues no tengo vida Es como vaya así por la mierda esta Me va a meter un bolazo Sí, sí, sí Como ya no estás haciendo electricidad Te vas a foderar en el culo No, no, ya voy, ya voy Ya voy que me ha cogido la vida esta Que estaba al principio Que es bastante útil Tío, a ver Deja de puto correr Y camina normal, joder Es que encima en el GTA Los comandos van como 6 años después Ya, si eso ¿Sabes? En plan, bueno Ya no necesitas seguir corriendo para adelante Encima va cicladísimo, ¿sabes? Si no corres Si no estás en sigilo Va a toda velocidad Sí, tío O sea Llevas un cheti, tío Va como que Va hasta el culo del SD Pero hasta el culo Lo siguiente Va como que Necesita irse al baño, tío En plan Me cago Me pasó la electricidad Me han mandado foto Projulsado para adelante Y me he hecho con todos los maderos Estos Si, si Lo de boca Despacido Despacido Joder Me cago en todo ¿Qué coño estaré pechando eso? Quiero ser bailar tu pelo Quiero ser turismo Que le enseñe Me llamo Justino Que yo me llamo Justino Favorito Hostia, tío Llego a la electricidad Si, no llegaba No pasaba, eh No pasaba Sube, perra Que salvada ha hecho Que salvada ha hecho No me la creo ni yo Como me preocupo aquí Me voy a cagar en algo Vale Deja de puto correr Es que Lleva Toda la camillada de la vida ¿Dónde estás? Pues estás aquí al lado mío Sí, sí ¿Viste la salvada que hice ahí? Donde los tubos esos Pero me cago en todo ¿Qué manía me tiene, tío? ¿Qué manía me tiene? No me puto toca Pero me mata, tío O sea, no me toca Pero me mata, tío Si es que no lo toco Si es que no lo toco, joder Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo después ¿Qué no? Si es que No puedo ir más putamente lento El juego no me permite ¿Qué hace mi personaje, tío? El juego no me permite Se ha puesto a surfear el aire, tío Se ha puesto a surfear el puto aire Nada, me caigo Venga, hombre Si no nos lo pasamos ninguno de los dos No subas el parkour, por favor Tengo que pasármelo, joder Por mi honor Por mi orgullo, joder Por mis suscriptores También Bueno, esos no Que no hacen nada Puto pavo Tío, yo te doy like a los vídeos Pero no comentas Y lo que comentas No tiene sentido Tío, ¿qué eres el joder de puto subido? Yo hago comentarios constructivos No he visto lo que ha hecho mi personaje, tío Se ha subido y se ha bajado De la mierda esta Como tres putas veces seguidas Hijo de tu puta madre Como estaba así de delante Me he metido una hostia No es mi culpa No es mi culpa Oye, se nota mucho que este parkour Es de Play 3, ¿no? Pero bastante Bueno, ¿de Play 3 o de Xbox 360? ¡Aaah! ¡Me caigo! ¡Hala! Me he vuelto a meter la hostia en mi vida Vale, como que voy a dejar de pasarme las finuras corriendo Como que no es una buena idea Como no, no es worth No es worth La primera sí, la segunda ya no No es muy worth que diga Es que la primera no es finura La segunda ya es papel de fumar La primera es un maldito muro Yo me la voy a pasar despacito Ya que estamos ¡Tío! ¡Te dajes de puto verte! ¡Inútil! ¡Madre mía! O sea, lo encaro Tío ¡Qué estrés de tío, eh! Es un inútil de la vida Encima la finura esta está en diagonal Yo no alejo la cámara por así tonto Y no veo una mierda Aleja la puta cámara, tío Ya la tengo como en Narnia Ahora la acabo de poner en Narnia No me creas Soy un mentiroso de mierda Eso sí, yo también la acabo de poner ahora La hostia de mi vida La finura, tú Me ha dejado a medio milímetro de vida Voy perfecto ¡Madre mía! No puedo ir mejor Tiene unos brazacos este hombre, chaval Tío, con la cámara alejada es mucho más fácil Si pasas despacio Hostia, tío Es que te lo dije antes Si pasas despacio La electricidad no te hace una mierda En plan, en modo sigilo, tío Mola más pasarla saltando ¡Qué cojones! A tomar por culo Ni el árbol me salva, tío Ni el puto árbol me salva Ni el puto árbol me salva Yo llevaba toda la chetación de la vida Tracha de derrotas ¿Puedes venir de aquí? Sí, claro Ahora que estoy arriba del todo, ¿no? Simplemente Otro papel de fumar, tío Me está estresando esta mierda Yo encima ahora no veo un coño Ya la cámara del GTA tiene poco brillo Imagínate con esto, tío Es que no veo nada Ya llega a ser esto de noche, chaval No me una mierda Bueno, es que llega a ser de noche Y no nos lo pasamos en cuatro años Llega a ser de noche Con la mierda de cámara de esta, tío Casi me caigo en el final Casi me caigo en el final, chaval Pero en plan patético los autobuses estos Suele pasar De esto que ya te has pasado todo el juego Esto es imposible Esto es puta imposible Pues lo he hecho Pues yo acá Es que es lo que te dije, tío Los que tienes que pisar Si los pisas Muy bien El hombre este se lo pasa Sí Espérate Espérate Ya déjame pasármelo Porque total ¿Qué te pensabas? ¿Que te iba a matar? Sí No, no Y se cae Se cae el maldito inútil No veo nada, tío Casi me guato, tú La cámara de los cojones Estas, tío Vale Tienes que llegar a pasártelo con vida, eh Porque si no estás muy en la mierda Tío, quedan dos minutos Tengo que pasarme esto Por mi maldita dignidad No sé si Nadie dice que no puedas recibir ayuda De un hidra Y subirte encima Nadie lo dice Que no ¿Verdad? Verdad En la descripción no especifica nada No especifica nada Yo no veo nada ¿Dónde estás? Aquí Vaya, gracias Vaya No sabía dónde estabas No sabía No sabía dónde estabas Te lo juro Claro, claro Tranquilo, tranquilo Mira Tú Casi me meto la bastida de mi hidra con el hidra Tú Súbete aquí Cuando estoy ahí arriba Ahí Ahí Te recojo con el hidra Te recojo con el hidra Espérate Cuidao, cuidao Cuidao Me meto como el ala todavía Yo lo veo A ver, intenta no chocarte A ver A ver Soy un piloto experimentar No No Puto gordo Puto gordo Le he dado la labio, chaval Le he dado la labio que este hombre pesa mucho ¿Va a dar cierto hidra, tú? ¿Te importa bajar? Casi acabamos antes Si se acabó teniendo aterrizaje, mejor Espérate, que no me he subido, hija de puta Mi cámara te había subido, puto inútil Dale, dale, dale Tengo que llegar, tengo que llegar, joder Tengo que llegar, joder No, pero ¿por qué vuelas tanto, tío? Tienes que ir con este aterrizaje fuera, cabrón Qué mierda Y después hero Es que si no nos hacemos nada Ya he perdido, ya he perdido Pues si, claro Me cago no Pues mi mono O no Surgueme a la puta ¿O si? Pendedor, otra vez, ¿por qué no? Bueno, pues nueve mil dólares Cuatro mil ¿Por qué lo valgo? ¿Qué cojones? Parece que un... ¿Qué hacemos? Yo qué sé, tío Se me ha caído la cola por encima Tío 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 ¡Gracias!